Buenas tardes a todos, a Racha Aldeón, Gusti Hoy. Os agradezco mucho la celebración de este sencillo y sentido homenaje a Chiqui Venegas. El primero de otros muchos que vendrán después para recordar nunca lo suficiente a quien fue para muchos de nosotros un amigo, un maestro y un referente en eso tan ambicioso y a la vez tan complicado de ser y practicar el socialismo. Y me alegro además de hacerlo aquí, en Ferraz, en su casa, en la casa de Chiqui que fue durante tantos años, junto a su familia y también junto a tantos compañeros y compañeras que le apreciabais y que en los últimos años trabajasteis codo con codo con él. Vosotros, todos vosotros, le conocíais bien. Conocisteis su sencillez, su simpatía, su trabajo infatigable, su enorme inteligencia. Como nos dijo Alfonso Guerra en Polloe, los muertos siguen vivos en el recuerdo de los que les quisieron. Y Chiqui va a seguir mucho tiempo vivo en este partido y en esta casa, que fue también la suya y donde se le quiso enormemente. Se ha ido el hombre, pero sigue vivo el legado de un gran político que lo fue todo en el socialismo vasco y en el socialismo español. Se ha ido el hombre, pero siguen vivos sus recuerdos, sus enseñanzas y su liderazgo. El compromiso ético de una persona que en continua rebeldía contra la imposición y las injusticias que veía a su alrededor y que supo organizarse y organizarnos a todos nosotros para combatirlas. De quien pasó toda su vida luchando por la libertad. Primero contra Franco y después contra los terroristas que lo obligaron a vivir escoltado. Pero que no apagaron nunca ni su energía ni su lucidez, ni la empatía suficiente para ponerse en el lugar del otro, del diferente. Por eso él, desde muy pronto, entendió siempre Euskadi y España como sociedades plurales y diversas. Y se afanó en buscar acuerdos con quien pensaba diferente. Y este, este fue el gran legado de Chiqui Venegas. Habrá sabido tender puentes con el que pensaba diferente para juntos hacer un país mejor. Y de ahí nacieron la Constitución y el Estatuto y el Pacto de Ajurianea y un buen puñado de leyes que a lo largo de estos casi 40 años de democracia nos han permitido avanzar en derechos y en libertades. Nos han permitido construir nuestros servicios públicos y nos han dotado de un nivel de bienestar y progreso como nunca antes habíamos tenido en este país. La historia de Chiqui es la historia de la modernización de España, la de una generación que dedicó su vida a sacar de este país de la larga noche de la dictadura y meterla de lleno en el siglo XX. Y por eso hoy ponemos su nombre junto al de Pablo Iglesias, el de Ramón Rubial, el de Alfonso Perales y el de Pedro Cerolo. Pero evocamos sus figuras no como si fueran estatuas a las que mirar en silencio, sino para aplicar y actualizar sus enseñanzas, para aprender de lo que ellos hicieron, para continuar su senda. Hoy necesitamos modelos que nos sirvan de referencia y Chiqui es un faro para todos nosotros en estos momentos tan convulsos como los que vivimos en España. Porque han cambiado muchas cosas. Modernizamos el país y el partido. Pero hoy, como entonces, nos toca a nosotros, a los socialistas, tomar las riendas de esta sociedad para atender a los millones de parados, a los que no llegan a final de mes a pesar de un trabajo, a los que tienen problemas para pagar sus facturas, a los que han sufrido las heridas de esta crisis. Hoy, como ayer, nos corresponde a los socialistas liderar una propuesta que cohesione al país, que una a los territorios, pero sobre todo a los ciudadanos en torno a un proyecto común. Pero hoy, a diferencia de ayer, tenemos el reflejo de personas como Chiqui en el que mirarnos para saber si vamos o no por el buen camino. Decía Chiqui en un viejo artículo que el objetivo del socialismo era avanzar en mayores cotas de libertad, de tolerancia, de justicia y de igualdad, hasta conseguir que el hombre, en su corta existencia, sea libre dentro de una sociedad solidaria y no esclavo de una sociedad deshumanizada. Ha cambiado el país. Ha cambiado el partido. Pero siguen siendo numerosas las causas que crean hombres esclavos en nuestra sociedad y somos nosotros quienes debemos combatirlas. Que el nombre de Chiqui en un lugar de honor en esta casa nos sirva a todos para seguir por la senda acertada que otros gigantes, como él, despejaron antes que nosotros y sobre cuyos pasos seguimos. Agur eta orejauna. Es que ricasco. Buenas tardes. Maite, Pablo, Teresa, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a todos, amigos, a este acto de recuerdo. Y digo amigos, bien, porque solo podemos tener esta condición si venimos a recordar a Chiqui y Venegas. Amigos, es muy difícil siempre recordar, despedir a alguien cuando se le quiere, pero sobre todo cuando su cercanía y su testimonio, su legado está tan presente. Está presente aquí, en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Esta es la casa del pueblo, de las casas del pueblo. Pero su testimonio está presente, lo decía muy bien Hidoya, también en nuestro país, también en lo conseguido todo este tiempo. Y su testimonio está presente en todo nosotros, en la forma de ser, en la condición de activistas, de socialistas. Fijaros, me gustaría, esta breve intervención, destacar dos palabras para Chiqui. Gracias y siempre. Gracias, qué palabra tan bonita y, por cierto, tan poca utilizada en política y a veces entre nosotros mismos. Gracias. Chiqui enmendó a su manera, en su estilo, con su legado, a nuestro Ramón Rubial, que decía, aquello de España, al menos desde que yo la conozco, ha estado siempre como empezando. Eso decía Ramón Rubial. Y Chiqui es de esos políticos del Partido Socialista, de esa generación, que puso las hechuras, los remates, para que España no se perdiese de nuevo en el reloj del tiempo, en la rueda de la historia, para que España pudiera tener un proyecto en paz, libre, duradero y estable para generaciones. Ese es el testimonio y el legado de Chiqui Venegas. Por eso, gracias. Porque hay algunos que pasan o pasamos rellenando huecos, pero otros abren paso, camino. Ese es Chiqui. Hijo del exilio. Y por eso, defensor como ninguno de la libertad. Y esa distancia lo que le hizo es más fuerte. Para luchar por la paz y la libertad, como decía otro vasco, Blas de Otero, desde la palabra. El Endacari Pachi López le leía estos días que decía que no hay un avance, no hay un impulso, no hay una obra que no tenga la mano de Chiqui en los últimos años. Y es verdad. Y además, lo recordaba bienvenido en un artículo del catedrático Juan José Solo Zábal. Sin quejarse nunca y sin demostrar valentía. Que es, os lo aseguro, la única forma de ser valiente de verdad. Paz y palabra. Chiqui y valentía, fijaros, fue el secretario de organización a la vez de Felipe y de Alfonso. Valiente. Valiente. Y creo, por lo que he preguntado, que de los secretarios de organización o vicesecretarios que ha habido, ninguno ha dejado de pedirle consejo. Hemos dejado de pedirle consejo. Y a ninguno nos lo dejó de dar. Nunca. Cabal, certero, cercano. Siempre. Ahí estaba. Siempre Chiqui. Y decía también Juan José Solo Zábal en ese escrito, quizás no estuvimos a la altura. Pues no lo sé. Pero desde luego, que ese es el compromiso que tenemos que heredar de él. Estar a la altura. Cuando Felipe González despedía a Ramón Rubial, dijo aquello de descansa en paz, porque hay muchos jóvenes, hay muchas jóvenes que van a seguir tu tarea. Y desde luego, que sigue habiendo en el Partido Socialista muchos compañeros, muchas compañeras que van a seguir la tarea de Chiqui. Cercanía y presencia. Y por eso, como decía Hidoya, hemos querido que ese testimonio esté siempre presente en su espacio, en la Secretaría de Organización del Partido. Por eso, la sala de reuniones de la Secretaría de Organización pasará a llamarse desde hoy Sala Chiqui Venegas. Y pondremos esa placa que ahí está en su honor. Así que, Chiqui, compañero, gracias siempre. Aplausos. 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 Aplausos.